¡Suscríbete! Son grupos. En A y B estamos los más pobres. En C, los que no necesitan tanto. Y en D, los que no requieren nada. Además, cada letra viene con un número. Por ejemplo, usted que es A1, tiene más necesidades que un B5. O sea que nos organizaron por grupos. Sí, además pueden encontrarnos más fácil, porque saben en qué parte del municipio estamos los más pobres, para que los programas sociales puedan encontrarlos. El CISBEN avanza. Ahora es más moderno y actualizado. El CISBEN 4 pasa de una clasificación por puntajes a una por grupos, según la capacidad de generar ingresos y la calidad de vida de las personas. Consultar la clasificación es muy fácil. Ingresa a www.cisben.gov.co. Da clic en el botón Consulta tu nuevo grupo de CISBEN aquí. Selecciona tu tipo de documento y escribe el número. Marca la casilla de No soy un robot y pulsa el botón Consulta. De inmediato se mostrará la información donde aparecerá el estado de tu registro y la clasificación asignada. Dependiendo de la información que hayas suministrado en tu cuenta de CISBEN 4, el estado de tu registro puede ser verificado y en verificación. Cuando aparezca estado en verificación, significa que debes acercarte a la oficina CISBEN de tu municipio para revisar la información suministrada en la ficha de tu hogar. Finalmente, si no aparece tu información y encuentras este mensaje, significa que aún no has realizado la encuesta de CISBEN 4, pero puedes acercarte a la oficina CISBEN del municipio en el que vives y solicitarla. Ya lo sabes, el CISBEN avanza para conocerte mejor.